Es fácil pedir perdón cuando tu traicionas Es fácil decir a tu amor mucha vez perdóname Es fácil olvidar lo que hiciste pero no borrarlo Hay cosas que se quedan clavadas como una espina Y te llenen el alma y te roban los sueños Te quedas sin nada, solo con recuerdos Que por amor se perdonen que hacerlo tengo miedo Porque donde hubo pasado quedan los recuerdos Y su pobre seré yo sin pasar de nuevo Porque siempre quedarte en isla donde hubo fuego No sé si son los celos, estoy cerca de miedo No lo puedo, no lo puedo, no lo puedo Pero por, perdóname, ya me lo puedo mirar No lo puedo, no lo puedo, no lo puedo Y si te perdono ¿Qué eres tú? Gracias de nuevo No lo puedo . ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Rona, Luña! ¡Qué va, 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 Luña!